¡Suscríbete al canal! Los objetos nos ayudan a avanzar. Llego Sowyn, le metió la saludada del siglo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marica! ¡Deme padre! ¡Deme padre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya voy y lo recojo! ¡Mierda! ¡Acá esta vaina! ¡Espera que le pregunte! Opinión Se cayó. Nos matamos. Si cambiamos la puerta de la casa porque es que si se nos están metiendo por el agua y diseñar la base un poquitico más defensiva. Mire que yo estoy intentando colocar unos muros defensivos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! Fácil, mátalo. ¡Push! ¡Boh hi Amberметu puzzle! ¡No vamos muchachos! for sale por el bailecito de tu forodero, eh. Venga, hace rato, ¡E можете a ese me seguía, pero yo no le había hecho el bailecito de spielen! ¡Claro no me había bailado! ¡Es increíble! ¡Yo casi le quito el follow! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya están full comida y full todo o no? Yo ya, yo ya estoy full todo. Eres, Patti, yo no sé por qué esta berrota acá, fogata. No, no hace la carne rápido. Mano, ahí se puede comer, ¿eh? ¡Marica, hay mucho! Uy, ¿y este rey? ¿Pero qué? ¡Yo estoy comprando! ¡Está comiendo, Patti! ¡Toma en la queta, huevos! ¡Venga la ayuda! ¡Se mató uno! Vale, vale, queda este, queda este. ¡Uy! ¡Uy, con puta bloque esquiva! ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¡Eh, quién es este perro, huevón! ¡Toma! ¡Tómalo tuyo, payaso! Vale, muerto, muerto, muerto. ¡Eh, pero aquel otro hijo de portal, eh! ¡Ahí murió, ahí murió! ¡Toma, payaso! ¡Toma! ¡Eh! ¡Esta es la propia esquivando! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Sí, salió, dale, ágale! ¡No tengo flechas, no tengo flechas! ¡Ah! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Que salió corriendo, se puede! ¡Se subió el árbol! ¡Marica! ¡Tengo 20, tengo 20! ¡Ayuda! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, jota, jota, jota! ¡Ah, me mataron! ¡Estaba cargando flechas! ¡Uy, pero qué es esto, huevo! ¡Los árbol, los árbol están cayendo, llave! ¡Listo, listo! ¡Dios mío! ¡Al panjorro! ¡Venga para acá! ¡Así me gusta que me corran! ¡Vale, estoy ready, vámonos! ¡Ay, hay unos bebés pequeños aquí, ve! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ay, no jodas! ¿Dónde? ¡Una pata sola, ven! ¡Ven, siguen, ven! ¡Ay, me pegaron! ¡Ay, me pegaron! ¡Son Will! ¡Velo, velo, que los maten, que los maten! ¡A verlo, a verlo, a verlo, a verlo! ¡En serio, mano! ¡A ver, a verlo, bebé! ¡Ay, lo veo! ¡Es cabezo, los de la cueva, los de la cueva, se acuerda! ¡Uy, mano, me afectaron, vale! ¡Mira, mira cómo huelan estos perros! Bueno, hay mucho, vámonos de aquí, vámonos a explorar, vámonos a explorar, ¿eh? Aquí está la cueva que entramos la vez pasada y salimos por otro lado, pero entonces de aquí vamos a seguir para arriba, ¿vale? Que no hemos explorado. Y ya tenemos el mapa para saber. Acuérdense que esta vez fue aquí, ¿se acuerdan? Sí, sí. De aquí entramos a esta cueva, pero entonces vamos para abajo. Esa cueva ya está marcada, vamos para el fondo. Todas las mañanas al salir el sol, me rastro. ¡Mamá, mire, vas a con un dedo! ¿Cómo? Ah, no, con bata, ¿dónde? Eh, hay casitas aquí al frente, hay casitas aquí al frente, vamos a ver qué encontramos y seguimos explorando. Eh, las azules, ¿las azules me las como o cómo las cojo? Me dice solo para comérmelas, Megan, ¿cómo las cojo? Porque esos cañones de aquí, esos es duros, ¿sabes? ¡Uy, sirve, sirve! Ah, cositas para caminarlas, pero el problema es que no hay piel de conejo. Pero solo con eso se puede coger, yo tengo tres... No, tengo cuánto de piel de conejo tengo. ¿Dónde está la piel de conejo? No tengo, tengo pura piel de ciervo y de lagarto. Uno hace como una tulita, mire, a ver, uno hace una tulita... Y ahí las puede agarrar, no tengo piel de conejo. No, pues tenemos que matarlos. Yo puse una trampa en la casa ahí para ir cogiendo. Ok, vea, aquí está la choza, ya están allá todos, ¿eh? Vale, aquí están las cosas azules, pero bueno, toca la espera. ¡Marica, un cocodrilo! ¡Hala, a ver! Es un cocodrilo, ¿no? No, acá no veo nada. ¡No, ya está, Leni! ¡Mierda, es un carcaj! ¿Qué de lagarto yo puedo hacer? ¡Uy, usted me robó la tortuga! No, no, lagarto. Para allá, para allá, para allá, puto conejo, para allá, puto conejo. Yo no te robé, yo no tengo nada. Ahí está. Vale, siguiente, voy a llevar agua, ¿eh? Ey, Jotes, tomadme, quiere echar la culpa a todos, mi vez. Ey, Jotes, pudo hacer la cantiflora. ¿Y por qué? ¿Por qué quejas conmigo? Sí, se cantimplora, ¿eh? Ojo que se va a hacer de noche. Ah, con la P sacan la brújula, amigos, ¿eh? Con la P, vale. Vamos hacia el norte, vamos hacia el norte. Vale, listo, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cómo que yo me le llevé la flecha, perro? ¡Abra, abra, abra, abra! ¡Promo, presione la L, presione la L! ¡Ay, a qué vacile! Eh, estamos, ojo, estamos cerca de la nieve, pero es que no deberíamos entrar a la nieve, o qué, es que creo que nos mata el frío, ¿eh? No puede, hacemos una chimenea en toda la nieve. Porque yo tengo atuendos, ¿eh? Yo creo que con los atuendos puedo, ¿eh? ¡Miren, sí, 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 sí! ¡Mira, mira, mira, un jabalí, un jabalí, un jabalí, ayuda! ¡Uy! ¡Jabalí, jabalí, jabalí! ¡Eh, me está atacando el hijo de puta! Ahí cayó, ahí cayó. Vale, el cuero de jabalí no sirve. A ver, ¿para qué sirve el cuero de jabalí? Y la carne también, ¿para qué sirve? ¡Ay, va a comérsela! Combina para hacer ropa. Eh, ¿quién me está pegando? ¡El frío! Mano, tengo frío, ¿eh? Bueno, ponga la chimenea, ponga una... ¿Qué se hizo? No, vámonos por el lado, vámonos por el lado, que no puede pasar nada. Bolsa de lanzas, bolsa de piedras. No, no voy a hacer eso. Ah, se me perdí el maldito ciervo, marica. Ah, es bolsa de piedras grandes. Bueno, vamos, porque es que hacia la nieve es ya la zona del final de juego. Vale, vení por acá, vámonos, vámonos para afuera. ¡Con sigilo, con sigilo, con sigilo! ¿Qué sigilo, Niki, güey? ¡Venga, griego de puta! ¡Vene! Ahí está, sigilo, mi culo. ¡Va a robar! Pobre animalito, vale. ¡Pobre animalito, vale! ¡Pobre animalito, vale! ¡Vamos por aquí, por el barrio! ¡Pobre animalito, vale, mire! ¿Apas de otra fogata? Ah, para el frío, sí, sí, sí. ¡Nosotros somos los caníbales aquí! ¡Eh, un lago acá, un lago! ¡Nosotros somos los caníbales, son Will! ¡Nosotros somos los caníbales, son Will! ¡Tenemos queso, baby! Bueno, aunque es verdad, ¿eh? ¡No es una antorcha! ¿Cómo hago una antorcha? ¿Cómo hago una antorcha? ¡Vale, aquí puedo beber agua! ¡Ah, qué rico! ¡Como el palo y carbón, güey! ¡Un palo y carbón! ¡Ahí pueden beber agua! ¡Como el palito y envuelva la tela! ¡Ok, ok! ¡Uy, uy! ¡Me mataron! ¡Quién me mató! ¡Ahí está, ahí está! ¡El cister, ahí está! ¡El cister, el cister! ¡Esté cogiendo, ciervo! ¡Voy a ver, prende la cintura! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Te muero! ¿Había en un reguero subiendo, marica? Sí, puro hincha de la Unión. Venga, por acá. Venga, por acá. Vamos por el borde. Sí, vamos por el borde. Es que puro hincha de la Unión. ¡Me está quemando! ¡Ay, este piro me está quemando! ¡Pano, dejen de quemarse, idiotas! ¡Oye, oye, oye! Encontré fuente de agua potable. ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, ¿dónde estoy? Esto es una... Porque es una cascada que viene del hielo y se supone que el hielo es agua que se puede tomar, ¿no? Y el cambio esa está estancada. Esto es una quebrada, mira. No seré mi dinero del sistema, Jota. No seré yo, eh. No me ajan perder en la jungla, que sobrevivo. Primera vez jugando Juárez, sí, Juan Pablo. Es mi primera vez. ¡Ay, todos tenemos una primera vez! ¡Me morí, me morí! ¡No, me morí! Tengo piel de ciervo, me faltas piel de jabalí, ¿eh? Pero, ¿por qué? No traía, pues, una antorcha en el play. Ah, pero pocos lo bailarían, ¿verdad, Casey? Marica, caliente esa puta de bailes, güey. Pero es que la antorcha se apaga de un momento a otro, parce. Tienes que ponerle en tela, ¿eh? Es infinita. ¡Me maté! ¡Ayuda! Esa no da leche, güey. ¡Ay, es que me maté! No, 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 no. Me caí por un momento. No, 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 papi, esquivando por la... A ver, caí por acá. Es que Jota se volvió experto. Ustedes lo vieran en el roleplay. Cuando va cayendo, se pone a arrastrarse. ¡Ah, sí, 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 sí! Y le encontró como bien. ¡Valo para no morir las huevos! ¡Qué bobo! Ojalá uno pudiera ser en la vida real eso. ¿Otra están volando en la moto por delante? Sí, me levanto y digo barramista, eso va a la cabeza. No, 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 no. Me refiero a que es muy chistoso, parce. sigamos ahora aquí de ti como te caías de una montaña y pa, le pones eso, huevón, y de una vez el muñeco empieza a arrastrar, si no se baja una gota de sangre, eh ah, sí, pero para rodarse, es cuando se rueda, el hongo está amarillo ¿o qué? ¿se puede comer? échele, échele a la muela lo que sea, huevón, échele a la muela lo que sea ¡me mató esa vaina! ¡ay, ahora estoy viendo otro color! se dopó, se dopó, espere que se calme ¡ay, aquí hay un cocodrilo, llegue! ¡carce, no! es que Jota por donde nos hace meter marica, venga, venga, suba, suba que tenemos que encontrar el avión que está acá no tiene pastillas, mire si tiene pastillas al lado del bolso, vea, aquí está el avión aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, lo veo lo veo, lo veo, lo veo, lo veo marica, se me cagó ¿qué hay acá? ¿qué hay en el avión? ¿una pistola? ¿vale? ¿pistola, revista? uy, esta gente como la mataron un huevón una pista persiguiente aquí está el piloto aquí está una portada del niño que nos robaron una de fogueo cojan aquí, pistola de, dice pistola de bengalas vale, aquí no hay nada más aparte de... desgracias, no, no hay nada más aquí vámonos de aquí entonces, ya vamos para abajo vamos para abajo a buscarnos una cueva y ya está ahorita juegan, juegan los guerrillas de fc nene, ¿qué se hizo? jota ¿qué pasó? ¿se mató? jota, jota, jota ¿qué pasó, zix, eh? cocodrilo, 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 huevo ok, ok, ok cógelo, cógelo, a ver si da cuero y a ver si nos sirve para algún cuero, cocodrilo ahí murió, ahí murió, está sangrando está sangrando, está sangrando está sangrando, está sangrando, pero no muere, ¿eh? ¿vale? un flechazo más murió, murió, creo que ya... nada, ahora, 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 ahora eh, si tiene piel de cocodrilo, a ver de qué da creo que da el lagarto ¿cómo es que llama la cuca, qué, cuca monstruo aquí? hay un cuca monstruo ¿dónde? ¿lo ves? ¿le alanteando vueltas? ya la vi, la vi, la vi, la vi buenas amiguitos ¡ya! ¡ojo, ojo, ojo! ¡dale, dale, dale! ¡éntrale, éntrale, chángale! ¡espera que soy gasado, espera que soy gasado! ¿cómo se llama la partida? ya lo invito, ya lo invito ya lo invito ya lo invito, Miriam vale, él ha tirado una flecha incendiaria, eh le ha tirado una flecha incendiaria ¡ojo, ojo, 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 ojo! ¡espera que es quieta! ¡lo prendí, lo prendí, juego! ¡eh, ojo de ahí, que le tiró una dinamita! ¡ojo, ojo, 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 ojo! ¡ojo, ojo, ojo, ojo! ¡y se mueve el hijo puta! ¡pero a ella! ¡ven acá, ven acá, hijo... ¡no sé! ¡pero es que se está moviendo mucho, eh! ¡no! ¡me cayó encima la cuca! ¡vale, vale, vale, vale! ¡buena, buena, 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 buena! ¿se está huyendo? ¡pilas! ¡dale, dale el monstruo cuca, dale! ¡oh! ¡se murió! ¡buca bien, güeríño! ¡buen y fui yo! ¡ah! ¡buen y fui yo! ¡ah! ¡ayuda! ¡ayuda! Oiga, ¿verdad que le metieron cachos a Shakira? ¡no jodas, güey! ¡qué espera uno, güeyón! ¡diz que lo agarró! ¡diz que lo agarró con la nena ahí en pleno acto! ¡es el chino! ¡oh! ¡sí! ¿y qué le espera uno, güeyón? ¡que ni plata tiene, no! ¡ay, güey! ¡ay, no! ¡ay, que no está bueno uno! ¡uy, ve un lagarto! ¡ay, qué! ¡sí, Shakira, está buena, eh! vale, aquí está, vale, lleguen ¿qué pasa? es que me puse batuendos y toda esa vaina como que mi personaje se cansa más me falta un palo para marcar bueno, ¿entremos? vamos a hacer esto rapidito, vamos a hacer esto rapidito vea, aquí, voy a guardar yo el mundo y guarden ustedes partida también y duerman guarden partida y vamos a dormir para adentro aunque no deberíamos dormir porque igual vamos para adentro de la cueva, ¿eh? no deberíamos dormir para no gastar el recurso de dormir solo guarden, solo guarden, 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 guarden ¡vámonos! ¡ay, para arriba, para arriba, para arriba! ¡ya es! no, 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 vamos a matar a estos perros, vamos a matar a estos perros rápido lleguen, lleguen, lleguen Ya mate al segundo, eso es de una. Bueno, estamos ready, ¿se quedaron o qué? ¿Con qué me quemo? ¿Con qué me quemo? ¿Con qué me quemo? ¿Con qué me quemo? Pues Fale le pasó por el lado, no sé. Tienen machete a los cuerpos porque suelto de moneda. Me hice una otra. Eh, aquí, aquí, monstruo, monstruo, vamos a pelear con esto. Hay un monstruo cuca y... Hay que matar primero a los normales. A este otro le tiramos dinamita ahora. Vale. Pilas con el monstruo cuca. Muerto uno. Ey, nene, ayúdame, pero nene, deje de bailar. GG. Ahí le estoy dando, ahí le estoy dando. Ya, ya. Bueno, deberíamos... Ya cayó el monstruo cuca, cayó, 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 cayó. Ah, pero no tengo flecha de nariz. Un campamento acá a la izquierda, eso está grande. Voy a tener que pelar a estos perros. Vamos por esto. Vamos por esto, eh. Ataque, ataque, puto, ataquen, ataquen. Ahí me perdí, mano. Pon ese güero. A la cabeza, a la cabeza, Fale. Ayuda, Fale. Muerto, muerto, los dos, muerto, los dos, muerto, los dos, muerto, los dos. Ahí sí corre, ¿no? ¡Ojo! ¡Hijo de puta! Camino, 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 camino. Vámonos. Pero piensas que había otro camino por allá, pero bueno, bajemos por esto entonces. Hay otro camino. A ver, si es que aquí nos vamos más para abajo, no vamos a salir nunca. Bueno, ¿quién le manda? ¿Quién le manda dar ideas? ¡Ojo! Oh, sí, sí, sí. Hay una foto y monedas. Hay una foto. Una foto con un punto marcado con una X. ¿Dónde mierda es eso? Toca de buscarlo. Y hay una biblia ahí. Hay una biblia. ¿Qué dicen aquellos, Megan? Ahí viene Megan. ¿Qué? Vale, vamos. Ahí viene. Vamos, 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 rapito. ¿Quién es? Uh, mira una obra. Uh, marica. Uh, ¿cómo se ve? ¡Oh! Hay monstruo abajo y muchos niños. Eh, pero al fondo hay algo. Aquí, aquí. Vamos a vaciar esto y listo. Ahí está la cocina. Ahí está la cocina para escalar. Ok, ok. Baten a los niños. Vale. Vamos a limpiar esto aquí y ya está. Y lo dejamos. Bajen, bajen, bajen. Ayuda. Ahí el viejo, el viejo. ¡Oh, vamos! La cabeza, Sixie. Ahí está, ahí está. Vale, ahí le di. La cabeza, huevo. Yo no mataron a estos pibólogos. Pero venga. Ahí, 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 ahí. Solo, pero aquí no podemos bajar hasta que no se consiga tanques, eh, la careta de oxígeno. ¿Por qué? Entonces no bajamos todavía acá. No. Tengamos careta de oxígeno, bajamos porque hay que bucear hasta el otro lado. Ok. Ah, sí. Dejemos esto acá, vale. Para que ya... Al menos para que ya sepan dónde es la vuelta. No.